Gracias. Bueno, antes que nada, y después de eso, vamos a presentarles. Perdón, no, no, no. Soy un autor y un periódico de la Ciudad de México, estudiante de estas facultades y universidades de la Ciudad de México, y agradecemos la invitación que nos han hecho que no se olvide el motivo que denle a los pláneos. ¡Arriba las quinceañeras! ¡Arriba las quinceañeras! ¡Arriba las quinceañeras! ¡Y arriba Santilli, la quinceañera! Muy bien. Vamos a interpretar, para iniciar nuestra banda, nuestro... ¿Cuál es el viejísimo aniversario? ¿Viejísimo aniversario, no? Ya es el tercer aniversario, donde grabamos un disco. Por cierto, les queremos presentar nuestro último compacto. Es un mochito, dos cuerdas, está ahí afuera. ¿Pueden pasar a ver uno? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Después de haber pasado nuestra edición. La siguiente canción que vamos a interpretar, Ya, Ya, viene en este disco, que trae nuestra edición, y es una pieza del señor Ya, ¡POP! Esta pieza es una pieza del señor Agustín Lara, que por cierto, el día de hoy no puede estar con nosotros, pero espera que protestemos con él. Y esta pieza lleva por título, Cuerdas de Militario, para todos ustedes. ¡POP! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!